Cecilia, Cecilia, Cecilia Valdés Sí, yo soy Cecilia Valdés El barrio del ángel, el alma es Cecilia es su nombre, Cecilia Valdés Yo soy Cecilia, Cecilia Valdés Y hierve la sangre en mis penas Soy mestiza y no lo soy Yo no conozco las penas Yo siempre cantando voy Siento en mi alma cubana La alegría de vivir Soy cascavel, soy campana Yo no sé lo que es sufrir Yo no sé lo que es sufrir Yo no conozco las penas Siento en mi alma cubana La alegría de vivir Mis amores son las flores Que perfuman mi jardín, mi jardín Y mi risa cristalina Es un eterno tin-tin, tin-tin-tin-tin Sus amores son las flores Que no sea flor de amor Flor de amor, flor de amor Y su risa cristalina Siempre atrás de mí Aspirando el brillador De la flor Cecilia Valdés Cecilia Valdés me llaman Me enamora un bachiller Mis amigos me reclaman Y algo debo de tener Yo soy bailadora fina Soy bailando la mejor La danza a mí me fascina Soy bailando la mejor La danza a mí me fascina Soy bailando la mejor Si ella me llama Le enamora un bachiller Sus amigas le reclaman Y algo debo de tener Ella es bailadora fina Es bailando la mejor La danza a mí me fascina Soy bailando la mejor La danza a mí me fascina Soy bailando la mejor Cecilia Valdés Cecilia Valdés Mi nombre es Recursor de la alegría Yo canto y bailo a Borfía Yo soy Cecilia Valdés Cecilia Valdés Su nombre es Recursor de la alegría Yo canto y bailo a Borfía Yo soy Cecilia Valdés Yo soy Cecilia Valdés Para elogal de la alegría Yo soy Cecilia Valdés Me dicen Waldés